Con una estrategia conjunta denominada Juntos contra el COVID, el gremio hotelero realiza un seguimiento riguroso a la implementación de distintos protocolos de bioseguridad. El uso de tecnología para el control de las normas sanitarias y la capacitación del personal son parte de las medidas para evitar la propagación del virus. Vamos a seguir implementando todo lo que sea posible y lo que le dé mayor tranquilidad a los huestes, incluso a los mismos empleados de los hoteles. Entonces, si nosotros seguiremos con estos protocolos y todo lo que salga a nivel de innovación. Frente al aval para la reactivación del sector turístico y de los vuelos nacionales e internacionales, el gremio hotelero confía en los preparativos que han adelantado. Además, la directora de Cotelco, Sandra Milena Restrepo, destacó el plan de acción que la ciudad ha implementado frente a la pandemia. Desde el gremio sí estamos trabajando con una campaña especial para que la gente visite nuestra ciudad. También estamos mirando cómo unirnos con la alcaldía de Medellín también para que todo va a estar bien, transmitir esto a nivel nacional y que Medellín es una ciudad preparada. Este sector destaca también la labor que muchos de los hoteles han realizado para el alojamiento y el cuidado de huéspedes que han quedado atrapados en el país por la pandemia y del personal médico que se ha alojado en sus instalaciones. Muchos lo hicieron de manera colaborativa para ayudar también a mitigar este impacto que hemos tenido a nivel mundial. El gremio seguirá haciendo estricto control con las autoridades sanitarias para garantizar el cumplimiento de las medidas.